Ingenieros 3, Javier Jiménez, Espriu, 0. Hoy se presentaron el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, la Academia de Ingeniería de México, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Los tres dijeron que lo que se debe hacer es continuar con el nuevo aeropuerto internacional de México. Reconocieron que si bien hay algunos temas que se deberían arreglar, sigue siendo la mejor opción, sigue siendo la alternativa. Javier Jiménez, Espriu, cuando toma la palabra, señala dos cosas. Uno descalifica a los representantes del Colegio Mexicano de Ingenieros porque participó en el AIM y al de... porque habrían participado en el AIM. El AIM es el nuevo aeropuerto. El nuevo aeropuerto. Es que ya como tenemos el nuevo aeropuerto, pero Santa Lucía, pero no sé qué. Son el nuevo aeropuerto y el de Santa Lucía. El nuevo aeropuerto, los ingenieros, los tres, las tres asociaciones de ingenieros dijeron que están con el nuevo aeropuerto. ¿Qué? ¿Se le tiene que hacer algo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al viejo aeropuerto? Tengo que ya, son nombres. Porque pase lo que pase, se le tiene que hacer algo. Juan Jiménez Espíritu dice que no es cierto que lleven 31%, sino que llevan 20% y que el Consejo Coordinador Empresarial va a presentar su posición sobre el aeropuerto el próximo martes. Te la digo de una vez. A favor del nuevo aeropuerto. Como dices tú, a favor del Naim. O sea, entonces, aquí es muy claro. ¿Quién es el único que está a favor de Santa Lucía? Grupo Riobó, que es asesor del gobierno de López Obrador. Y la gente de Atenco. Sí, pero a ver, estamos hablando ahorita de la parte ingeniería. Ingeniero sale, Grupo Riobó, nada más. Y a mí me gustaría que Riobó, es más, ¿lo puedo decir a la cámara? ¿Puedo? ¿Puedo? Venga. Ya regresaste, entonces ya se acabó la libertad. Señor Riobó, por favor, deslíndese públicamente de participar en el aeropuerto de Santa Lucía o en el que sea. Sería gravísimo, imagínate. Síguele hablando a tu cámara. Imagínate que fuera Santa Lucía y que lo hiciera Riobó. No, eso sí, ya lo diría. O sea, entonces dice Jiménez Esprío que el 28 de agosto se tomará la consulta popular, pero desde el punto de vista técnico, 28 de octubre, 28 de octubre, perdón, que desde el punto de vista técnico, del punto de vista de los ingenieros, Colegio Mexicano de Ingenieros, Asociaciones, Unión de Asociaciones, todos los ingenieros agrupados, colegiados con los que López Obrador se comprometió a tener intercambio de información, ya decidieron. Y decidieron a favor del nuevo aeropuerto internacional de México. Será Texcoco. Debe ser Texcoco. Sí. Yo digo que sí. Bueno. Yo iba a decir si me pidan mi opinión, pero sí me lo van a pedir en el bot. Que todavía no sabemos si va a ser consulta, encuesta. Pero ya lo sabrás. Pronto lo sabrás. Ve el programa del domingo. ¿El domingo van a dar esa información? No, ve el programa. Ya te decimos, remátala. Ya, ya, remátala. Ojalá la Dirección General de Aeronáutica Civil cancele las licencias de los pilotos que estuvieron involucrados en el accidente de Durango. ¿Hicieron un acto heroico? Sí. Pero también traían a un piloto de entrenamiento no registrado y que nadie sabía que estaba entrenando. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.